Datos preocupantes reveló un estudio hecho por la Federación Costarricense de Pesca, en donde se muestra que las flotas extranjeras capturan un 90% del atún extraído en el Pacífico Costarricense cada año, demostrando un alto contraste que viven 15.000 familias de pescadores nacionales que sufren una crisis económica. Efectivamente, la cerquera se lleva un 90% de toda esa captura. Y esto lo que implica es que está predominando realmente o dominando el espacio marino en nuestro mar Pacífico y está impidiendo que flotas nacionales tengan acceso y aprovechamiento de ese recurso como deberían hacerlo. Entonces, eso genera una cadena de efectos donde las flotas nacionales empiezan a enfocarse en especies alternativas a valor comercial, incluyendo, por ejemplo, tiburones, pecudos. Ante esto, las diferentes autoridades están dando consejos para evitar que el problema sea mayúsculo. Si el país sigue como va, realmente, estadísticas de los últimos años en cualquier grupo que uno se fije, sea, por ejemplo, que piensen dorado, que piensen picudos, que piensen el mismo atún, que piensen las especies pequeñas costeras, por ejemplo, lo que uno ve son descensos entre 40 y 60% de las poblaciones originales. O sea, si las cosas siguen como van, esa tendencia de descenso va a continuar. En la situación actual no es sostenible para las pesquerías de nuestro país. Actualmente los pescadores nacionales que representan los sectores artesanales únicamente tienen acceso exclusivo a los recursos pesqueros en las primeras 12 millas.